Está en visita oficial y presentó a la cónsul de Alemania en Punta Arenas, Ursula Kirsi. El diplomático, quien expresó su admiración por la región, su naturaleza, destacó la afluencia de turistas de su país a Magallanes. Con las autoridades, dialogó sobre la posibilidad de mayor intercambio. Para ver si hay campos en los que podemos trabajar un poco más, como la preservación, por supuesto, de la naturaleza, que es algo que es muy importante. Cuando hay muchos turistas, hay que también pensar en la preservación de la naturaleza. Claro, que es una riqueza tremenda por este país. Para ver lo que es posible para dar un impulso al comercio entre los dos países. Sí, claro. Quizás en el asunto de la pesca. El diplomático resaltó el interés que existe en el mundo por la Patagonia, reafirmando que por ello llegan tantos turistas a Magallanes. Asimismo, destacó la importancia de Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica, desde donde opera regularmente el Port Ersten, buque de investigación científica.